Nuestro carnaval es único y se originó aquí, en nuestra tierra. Por eso, nuestro carnaval es cultura, es colorido y alegría. Nuestro carnaval es patrimonio. Por estas felices calles vive el que adoro yo, el que se robó mi calma, dueño de mi corazón. Que vive el carnaval de Guaranda. Si el pecho de cristal fuera, se dirán los corazones. No dirán falsas caricias ni se ocultarán traiciones. Que lindas guambras las del caliente, que cuando quieren, quieren de frente. Que viva el carnaval de Guaranda. Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos. Así caminan mis ojos, Martita por bestia voz. Les invito y les espero como hermano a esta fiesta mayor. Para juntos cantar, bailar, reír y disfrutar. En Bolívar, mi tierra linda, tierra de los eternos carnavales. Lindo es carnaval.